Quisiera saber por qué me niegas el momento feliz Si sabes que sufriendo estoy por tu amor, el amor que soñé Quisiera saber si ya no sientes el deseo de amar O es que quieres aumentar mi dolor para hacerme sufrir No puedo mentir y te diré que eres estrella de luz Eres mi gloria, adoración y mi cruz Así lo siento yo Quisiera saber por qué me niegas el momento feliz Si sabes que sufriendo estoy por tu amor, el amor que soñé No puedo mentir Y te diré que eres estrella de luz Eres mi gloria, adoración y mi cruz Y te diré que eres estrella de luz